Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está debajo, en este esquema se lee desde acá, 9 entre 18. Y para dividir, empezamos viendo que este número es menor que el de adentro. No alcanza entonces, completamos y siempre con 0. Cuando así completas con 0 desde el comienzo, acabas colocando 0 punto. Ahora sí, ya no es menor que 18, así que 18 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 90 sin pasarme? Por 5, ¿verdad? 18 por 5 exacto da 90. 90 menos 90 es 0, y como ya no hay número que baje y ya quedó 0, ahí termina. Así que 9 entre 18 es 0.5. Si no hubiera salido 0, si hubiera salido otro número, todavía podríamos hallar más números decimales. Así que, en este caso, ahí termina, fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!